Yo le diría a Gustavo Petro, delante de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, uno de los sitios más sagrados para los católicos y los cristianos del mundo, que además de dejar de odiar, que siga las enseñanzas de Jesucristo. Esa que dice que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mírate la viga en el propio. ¿Por qué no se da un golpe de pecho y le grita al mundo que en Colombia mueren de manera violenta unos mil menores de edad al año? Y siguen muriendo de hambre varias decenas de ellos. ¿Por qué no le dice las Farc con idéntica dureza que se pasaron la vida reclutando miles de niños y que asesinaron a muchos de ellos? Vaya y dígaselo a la cara y gríteselo al mundo. ¿Y por qué no le des reprocha a su amigo Nicolás Maduro cada vez que le estrecha esas manos manchadas de sangre que ha condenado a millones de niños venezolanos a la pobreza, a la tristeza y a miles a la muerte? A que nunca conozcan lo que es la felicidad, una infancia rodeada de los suyos, con familias separadas. También sería bueno para la juventud y para la infancia colombiana que usted renegara de su pasado guerrillero. Porque imponer las ideas a bala no es el mejor ejemplo para construir un mundo en paz. Y menos en estos tiempos tan turbulentos y tan tristes.